¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Ay, perdón! ¡Estaba meditando! ¡Estamos en el día de la labor! ¡Bien! ¡Pero nosotros no nos importa! ¡Pues ni trabajamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ay, pa' chiquitos! ¡Ay, pa' chiquitos! ¡Oye, vamos a contar chistes de niños de la escuela! ¡Ay, de los niños de la escuela que nos están viendo! ¡Hola, niños! ¡A ver! ¡A ver! ¡Llega la niña de la escuela gritando! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡En la escuela me tiran migajas de pan! ¡Y la madre le responde! ¡Ay, paloma! ¡Tú siempre fue lo mismo! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí! ¡Nomás le faltaba bola! ¡Ay, no lo entendí! ¡Mejor te cuento yo otro! ¡Mira! ¡Ese está bueno! ¡Llega un niño a la escuela llorando! ¡Mamá! 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 ¡En el colegio me llaman peludo! ¡Y la madre le responde! ¡Ya, mi amor! ¡Ven! ¡El perro me está hablando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vejor música! ¡Música! 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 ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¡A ver! ¿Sabes qué le dice? ¡Mimo! ¡Mimo! ¡Mengo un mimo! ¡Mimo! ¡¿Qué le dice?! ¡Este es mi momento! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Me he contado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Te tengo una buenísima! ¡Cuéntalo! ¡Ese me lo contaron en una fiesta! ¡Llega un borrachito a la fiesta y dice, ¿De dónde, nena? ¿Bailamos? Y ella le contenta. No, por tres razones. Uno, estamos en un velorio. Dos, en los velorios no se baila. Y tres, no soy nena, soy el sacerdote. ¿Saben cómo se llama un pelo en una cama? ¿Un pelo en una cama? Un pelo en una cama se llama el bello durmiente. Ay, pero no era pelo, no era pelo. Bueno, no importa, yo te tengo otro chiste. Este es de futbolistas y es para pensar. ¿Saben qué? Hace meses y con 15 días. ¿Qué? Hace meses y medio. Ahí va. Mamá, mamá. Ay, casi me saco un 10. Muy bien, Jaimito. Pero, ¿por qué casi? Ay, porque se lo pusieron a mi compañero de alado. ¡No se vale! ¡Ay, qué mal chiste! ¡Casi, casi! Oye, oye, a un niño le pregunta al padre. Papá, papá, ¿por qué te casaste con mi mamá? Y el padre con una leve sonrisa le responde. Tú tampoco te lo explicas, ¿verdad, hijo? Ja, 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 ja. A ver, están dos cadáveres en el cementerio y uno empieza a reírse. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ay, y me vigoré la risa. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ese, luego mándame un texto para entenderlo. Sí, es que un tanto clorotable lo pegó. Ja, 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 ja. Y ahora te cuento el mío. Entra un loquito a una tienda y comienza a pelearse con un maniquí. Ja, 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 no sé qué. Y en eso se acerca el que atiende y le pregunta. Oye, 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 oye. ¿Qué haces pejándole al maniquí? Y el loquito le contesta. Es que no soporto a las personas falsas. La rata es una rata que se pone de novia con un murciélago. Y viene una amiga y le dice, oye, tu novio no podría ser más feo, ¿no? Y la amiga le dice, será feo, pero es pilota. Ja, ja, ja. Eso está bueno porque vuela, yo también puedo volar. Ay, nos vemos. Gracias por ver el video.